Debido a que son víctimas de abuso físico, psicológico, sexual y laboral, las mujeres no tienen nada que celebrar durante la conmemoración este domingo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y siguen siendo víctimas de una sociedad con una cultura radicada de prácticas de machismo. Siguen existiendo grandes brechas de desigualdad, tenemos claro el problema de la violencia familiar, que en el estado si bien ocupamos el tercer lugar con menos violencia familiar en el mes de enero, tuvimos más de 4.700 atenciones a mujeres víctimas de violencia, esto quiere decir que se atendió a más de 1.600 aproximadamente en todo el estado. La que más predomina es la violencia familiar, es la que atendemos más dentro de la secretaría y en los centros de justicia. Otra sigue siendo la desigualdad laboral. Las mujeres, está comprobado a nivel mundial, no nada más aquí en Coahuila, que siguen pidiéndoles los certificados de no embarazo, siguen teniendo grandes brechas de desigualdad. En cuanto a los salarios, donde las mujeres ganan alrededor de un 20% menos que los hombres. En política, por muchos años la participación de las mujeres como candidatas a cargos de elección popular fue muy restringida. Con reformas a la ley electoral, todos los partidos políticos tienen que postular igual número de hombres y mujeres. La directora del Centro de Empoderamiento para las Mujeres señaló que la impunidad contra agresiones de las mujeres provocaron que éstas crecieran. Existe impunidad, ahorita se está trabajando para erradicarla también. En Coahuila, los homicidios con alto grado de violencia en contra de las mujeres se han tipificado como feminicidio para incrementar las condenas y erradicar este tipo de delitos. El procurador hace poco acudió al Congreso del Estado y señaló que eran alrededor de 10 o 12 los casos. Seguimos nosotras para este año, traemos capacitación por parte de la Secretaría de las Mujeres para los ministerios públicos, para la integración de los homicidios contra mujeres. Hay un protocolo ya establecido también para desapariciones de mujeres que actualmente la Procuraduría ya aplica. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSCG informó Eduardo Hernández.